Una característica esencial de este Chivas, más allá de anotar goles, es decir, es algo normal que Chivas generalmente falle tantos goles. Lo que no es normal es que permita cuatro goles. Es decir, el Guadalajara había tenido uno de los mejores aparatos defensivos de toda... Cometió errores, tuviste los dos primeros goles, fueron errores, errores, tiró dos veces Tigres y metió la pelota dos veces el primer tío. Fueron errores, como tú digas, fueron errores, fueron pijas del portero, pijas de la defensa, pero tiene que entrar dentro del rendimiento de Chivas. Chivas llegó a la portería de Tigres, insistió, insistió, insistió y no la metió, no fue contundente. Un equipo fue contundente, Tigres metió cuatro, Chivas metió uno de milagro al final. Nada más te digo una cosa. El problema yo que iba a poner en la mesa es perder cuatro goles a uno el día de hoy. Te digo una cosa. Previo al Clásico, es un duro golpe para Chivas, ¿eh? Claro. Es un duro golpe para Chivas. Lo comentamos ahí, Ramón. Es verdad. Sales en una tarde así, sales en una tarde así el sábado en el Azteca y el América te clava siete. No, no, no exageres, no exageres. Oh, bueno. No exageres, fight the zone. Ahora falta el América que juegue mañana contra Santos, a ver cómo le va. Pero en la cuestión anímica, sí, Chivas va a llegar muy distinto a cómo hubiera llegado si mete la primera y la segunda y se viene una seguidilla porque Chivas estaba jugando muy bien. En lo anímico le va a perjudicar mucho. Hombre, si gana el América. Si gana el América todavía más. ¿Cómo van a ese partido del Clásico? Claro. Antes del partido. Bueno, la verdad es un resultado que no se esperaba. Yo no esperaba un empate. No, ninguno. Un partido cerrado o una derrota con un gol, pero no una goleada de 1-4 a favor de Tigres con un Chivas que llegó, llegó, llegó y Guzmán sacó todo. Hoy Nahuel Guzmán sacaba todo, todo lo que le llegaba, lo desviaba. Para mí Chivas refrendó y dejó claro de que va por un camino diferente al que andaba. Guzmán recondujo su derrotero, su nivel y creo que tuvo una mala noche, pero jugando así va a ganar muchísimos puntos. Pero Jorge, no está para campeón Chivas. Pensamos que la pretensión de Chivas es otra. No está para campeón este equipo. Este nivel de Tigres tampoco lo tiene candidato para campeón. Hoy América es el gran candidato, Pachuca es el segundo. No, Pachuca, correcto, Monterrey, Rayados. Monterrey también, Monterrey también. ¿Algo más que decir? ¿Pietra de Chivas o algo más? Es que estábamos ahorita ahí en cortito preguntándome, Hugo, cuáles las rotaciones de Chivas. Las principales, lo de Mozo, lo de Ormeño y Cisneros, que jugó una posición diferente. Hoy serían esos tres. Lo hablamos ayer, aquí, que tan conveniente era que Chivas hiciera rotación a tener jugadores frescos para el Clásico. Entonces nosotros opinamos que no fue acertado, porque primero hay que agarrar los tres puntos. Que jueguen los que están jugando, si está funcionando bien la maquinaria, mete dos goles y después empiezas a hacer cambios, para que así tengas gente fresca para el Clásico. Tú hubieras pensado entonces jugar con lo mejor que tenías contra Tigres. Y luego, en el segundo tiempo, sacas a los que se han desgastado y metes a otros para darles frescura, pero no pones en riesgo el resultado. Yo estoy de acuerdo. Chivas, en los primeros 20 minutos, tuvo para meter dos goles, como decía Jorge Ramos, y afianzar el partido. No lo pudo hacer y, en cambio, cuando llegó Tigres, en dos ocasiones le metió dos goles. Y en tres minutos. Y en tres minutos. El mismo jugador, Bigón, que no mete goles. Pongámosle un asterisco a la tabla. No me digan que no les sucedió, que en el transcurso de los primeros minutos decías, tranquilito, sentado, a ver a qué hora mete su gol Chivas. Sí, pero... Y de repente te encuentras... Fallaban, 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 fallaban. O la sacaba Guzmán, o la sacaban... Bueno, pero meter la pelota es parte del fútbol, ¿o no? Correcto. Meter el balón. Claro, hombre. Es parte del fútbol. Este punto de vista es más claro que el agua o que las flores que tienes atrás. Pero pareciera, pero pareciera, José Ramón, que ustedes están justificando a Chivas. No, 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 para nada. Lo golearon, hoy lo golearon cuatro goles a uno. Uno a cuatro. Por contundencia, lo decía Jorge Ramos muy claro. Chivas jugó bien el primer tiempo. Le metieron dos goles en fallas terribles de la defensiva y del portero. Le metieron otros dos y al final hizo un gol. Fue contundente, Tigres. Llegó y marcó. Chivas llegó y no marcó. Yo creo que el mensaje es otro, José Ramón. ¿Cuál? Creo que el mensaje es otro. David, es tu mensaje, pero déjanos dar nuestro mensaje a nosotros. Es tu mensaje. Nuestro mensaje ya lo dimos. No estoy de acuerdo, pero... Di tu mensaje, pero no digas que tenemos que dar un mensaje a todos. No, 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 estoy rebatiendo lo que dice José Ramón. En el sentido de que el Guadalajara estaba, me parece a mí, estábamos haciendo planes para que Chivas peleara algo más. Estábamos haciendo planes. Y lo de hoy ha caído, lo de hoy ha caído como un balde de agua fría. Sí, por supuesto. Lo de hoy ha caído de manera terrible. Ya lo dijimos. Hoy perdió en casa cuatro goles por uno. Previo al clásico, perder cuatro goles a uno en casa es terrible. Es un duro golpe. No sé si Chivas tenga para levantarse frente a la América. No sé. A ver cómo está el partido de mañana. Es otro partido. Es un partido nuevo. Es otro partido. Es un partido nuevo. América es más que Chivas. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y América es más que Tigres también. Y América es más que Tigres. Al final fue engañoso porque el resultado fue más abultado de lo que merecía ganar Tigres. Estamos de acuerdo. Y anímicamente a ver cómo va Chivas al clásico. Ese es el mensaje. Anímicamente cómo va Chivas al clásico. Golpeado. ¿No? Con desconfianza. Sí, anímicamente muy golpeado. No, pero póngale un asterisco, Hugo. Ponle un asterisco, Hugo. Perdió de forma engañosa. Y yo le pregunto a Hugo, que jugó muchos clásicos. Seguramente cuando ibas a un clásico viniendo de una derrota, algo que es muy difícil en el Real Madrid. Pero el solo hecho de tener que enfrentar al Atlético de Madrid, si es el derbi de la capital o era el clásico español, eso era una motivación extra que te ayudaba a olvidar el mal partido anterior. Me imagino yo, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Sí, te ayudo a olvidar, pero el 4-1 es muy contundente, muy duro. Y no sé la reacción de Chivas como pueda ser internamente. Pero bueno. Vamos a esperar a ver el partido. Vamos a escuchar a Felipe Ramonista. José Serra, es muy duro si te bailan, si te pasan por arriba. Y eso no pasó. Fueron cuatro goles. Cuando uno mira el marcador es muy amplio. Pero en el trámite fue parejo y por mucho rato, la mayoría de los ratos... El marcador fue muy cerrado, ¿no? Fue muy cerrado, no pasa nada. Si hablamos de marcador, me levanto y me voy. Pero si hablamos de fútbol, el... No, estoy de acuerdo con ti, Jorge. No te levantes, no te bailes. No, no me voy, no me voy. No, no me voy, no me voy. Cuando alguien se pone terco, pues lo mejor es pararse e irse. Ah, un accidente ahora. Fue engañoso y un accidente. Adelante, Felipe. Seguimos sumando.